bien chicos el día de hoy martes les voy a contar un cuento el cuento se llama el rey virus covid diecinueve ya vamos a conocer a ese rey virus covid diecinueve ahí está les presento al covid diecinueve ahí lo ven ahí con su cara con su cara de perversa no vamos a ver qué pasó pues en este país había una vez un virus malvado que quería reinar todo el mundo tanto así que ya tenía un castillo para él solito ahí está miren el covid diecinueve tiene su castillo y dice seré el rey de mi castillo proclamó claro él se creía el rey pues ya vamos a ya se había construido su castillo el covid diecinueve él se hacía llamar el rey covid diecinueve aunque todavía no tenía corona él ya se creía el rey del mundo ahí él pensaba ser el rey y está pensando en su corona él viajaba por todos los países y lugares y mientras subía los aviones contagiaba a muchas personas o sea decía ja 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 voy a contagiar a todos los pasajeros de este avión y yo voy a ser el rey decía el covid diecinueve por eso viajaba de avión en avión para ver a cuántas personas contagiaba en ese entonces no las personas no se cuidaban y se contagiaban rápidamente con tan solo estornudar o toser las personas comenzaban a estornudar a toser y botaban el covid diecinueve por todas partes podemos ver ahí en nuestra figurita podemos ver ahí en nuestra figurita como el que las personas están tosiendo y están que se y está el virus ahí el covid diecinueve enfermando a todo el mundo y él decía ja 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 llegó el momento de enfermarlos a todos mientras la gente seguía aches aches el covid se iba esparciendo por todas partes vamos a ver qué pasó dice el covid diecinueve estaba muy contento de enfermar a todos los seres humanos él solo pensaba en ser el rey y no le importaba nada el covid diecinueve decía ja 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 por fin tendré mi corona ahora los voy a contagiar a todos voy a contagiarlos a todos al grande al chiquito al hombre a la mujer los voy a contagiar y a todos los voy a enfermar decía este covid diecinueve ahí está malévolamente qué pasó dice pronto uy me adelanté pronto la noticia llegó a muchos hogares miren ahí están las familias escuchando el televisor en las noticias decían llegó el covid diecinueve que llegó el covid diecinueve y todos debían estar en cuarentena y sólo tenían que salir para comprar los alimentos pero siempre tenían que usar sus mascarillas no se acuerdan ustedes esa parte vamos a ver qué sigue después los niños ya no podían ir al colegio debían estudiar en su casa porque si no el virus malvado podría contagiarlos ahí vemos a la niñita que esté estudiando en su casita así como ustedes por qué porque si no si la niña iba al colegio el covid diecinueve podía enfermar vamos a ver ahí qué pasó qué pasó sin embargo el covid diecinueve visitaba parques mercados y observaba que las personas no se cuidaban y aprovechó para contagiarlos con su virus miren ahí está la gente en el mercado en el parque en las tiendas como si nada y el covid diecinueve jajajaja ahora sí los contagio a todos porque acá hay un montón de personas y miren cómo comenzó a moverse el covid y esparcía su virus por todas partes vamos a ver nuevamente miren cómo se esparcía y los contagiaba a todos vamos a ver qué pasó ahora dice por eso los niños abuelos tíos primos y otros familiares se enfermaron y tuvieron que ir al hospital para que los médicos los puedan curar ya claro la gente estaba ahí estaba ahí la gente y y y no se cuidó lo que estaban en el parque en el mercado no se cuidaba a las personas y se enfermaron y tuvieron que ir al hospital vamos a ver qué pasó ahora un día los abuelitos de Martina salieron a dar un paseo y el covid diecinueve estaba por ahí acechando y decía a estos abuelitos los voy a contagiar de covid para que se enfermen dice el covid estaba cerca de ellos y lo que quería era contagiarlos pero no pudo contagiarlos por qué por qué no los pudo contagiar vamos a ver los abuelitos estaban protegidos con sus mascarillas sus protectores faciales y llevaban su alcohol a todas partes y el covid estaba molesto esto no los puedo contagiar no los puedo infectar porque están protegidos hoy que cuál era me da yo quería enfermar a estos abuelitos pero están protegidos tienen su mascarilla tienen su protector y tienen alcohol mejor me voy de aquí dijo el covid diecinueve en esta pandemia era importante conocer que debemos hacer para prevenir el contagio del virus covid diecinueve es importante para protegernos del covid usar la mascarilla llevar el alcohol y también lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón ya son tres cosas que debemos hacer nosotros vamos a ver acá qué pasó covid diecinueve estaba molesto porque muchas personas se cuidaban en las calles y respetaban el distanciamiento y el covid estaba enojado pues decía si la gente se cuida no voy a poder contagiarlos la gente estaba separada ya no se juntaban como antes así ya no sino que ahora se mantenía en su distancia y el covid renegaba que con la media yo quiero contagiarlo pero la gente está ahí separada usan su mascarilla usan su alcohol ya no los puedo contagiar renegaba el covid diecinueve porque él quería contagiar a las personas pero como las personas se cuidaban ya no podía hacer eso entonces dice que tanto así se cansó de esperar porque las personas que también estaban dentro de sus casas ya no salían mucho ya no se reunían y se cansó de esperar hoy qué cólera nadie sale todos guardan su distancia social mejor me voy a ir de este planeta y me voy a ir a atacar otro planeta y se fue el covid diecinueve nadie me quiere aquí todos se protegen de mí así que mejor chau goodbye y se fue el covid diecinueve a otro planeta ahora cuando ya el covid diecinueve se desapareció ya no había más en el planeta tierra las personas podían salir a las calles los niños estaban felices de regresar a sus escuelas entonces corazones colorín colorado este cuento se ha terminado se terminó el cuento del covid diecinueve a ver corazoncitos escuchen cómo se llamaba ese ese virus malvado cómo se llamaba a ver cómo se llamaba ese virus se llamaba bacteria covid diecinueve o gérmenes quién me puede responder cómo se llamaba ese virus malvado covid como se llamaba bacteria covid diecinueve o gérmenes covid diecinueve covid diecinueve covid diecinueve ganaron chicos excelente a ver corazón vamos a terminar ya muy bien corazones carlos me estás moviendo muy bien corazones espero que les haya gustado el cuento de covid diecinueve a ver quién está haciendo bulla por ahí ahí encontré la que estaba haciendo muy bien corazones espero que les haya gustado el cuento del covid diecinueve ya este es un virus como hemos visto en el cuento que está atacando a todo el planeta en el cuento el covid se iba a otro planeta pero acá en nuestro país en nuestro país en nuestro planeta tierra todavía el covid diecinueve no se va sigue atacando por qué porque hay muchas personas que no obedecen siguen siendo desobedientes y por eso el covid aprovecha y ataca ataca y ataca pero si nosotros queremos que el covid se vaya de nuestro planeta para siempre debemos ser obedientes a todas las normas que nos han dado para poder ser y una de ellas 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 es que nosotros podamos usar mascarillas a ver qué les parece si me enseñan su mascarilla a ver vayan a buscar su mascarilla a ver todos buscamos la mascarilla a ver busquen su mascarilla y me la traen vamos a aprender a usar la mascarilla a ver Muy bien, a ver, todos nos ponemos nuestra mascarilla, a ver, colocamos nuestra mascarilla todo, vamos a aprender a utilizar, a ver, esta mascarilla, no sé, voy a tratar de hablar fuerte porque con la mascarilla no se puede hablar, esta mascarilla es para que nosotros podamos protegernos del virus del COVID-19, ese virus puede estar por ahí, alguien puede haber estornudado o tosido y dejó esas partículas, un ratito mi amor, eso dejó esos virus por ahí flotando, pero si nosotros no llevamos la mascarilla, ese virus puede entrar por nuestra nariz o por nuestra boca, entonces por eso debemos cubrir nariz y boca con la mascarilla, así, así debemos tener, todos, la mascarilla debe cubrir mi nariz y mi boca, ya, todos, así, nariz y boca, pero hay personas que usan la mascarilla así, mira, así usan la mascarilla, así se debe usar la mascarilla, no, debajo de la mascarilla, debajo de la mascarilla, debajo de la nariz, debajo de la nariz, debajo de la nariz, así no se utiliza, o hay personas que utilizan así, ahí llevan la mascarilla, la mascarilla se va a utilizar así, no, no, así tampoco, cuando tú le veas a tu mamá, a tu papá, con la mascarilla, sí, dile mamá, está mal, la mascarilla no se utiliza así, ya, o hay personas, miren, así, ahí lo llevan, como chalina, ahí, miren, así llevan la mascarilla, acá abajo, ahí, como chalina, como babero, quieren proteger su cuello, así se utiliza la mascarilla, no, no, cuando tú veas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana utilizar la mascarilla, sí, o así, o así, enséñale, mi amor, enséñale, dile, está mal, así no se utiliza la mascarilla, ¿por qué? porque no te protege nada, la mascarilla, hermanita, hermanito, mamá, papá, la mascarilla se utiliza así, 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 así me enseñó mis caros, y así nos enseñó el, el Perú, así, y en todo el mundo la mascarilla se debe llevar así, ya mis corazones, a ver, nos tomamos una foto todos con nuestra mascarilla, a ver, bueno, con su mascarilla, todos una foto con su mascarilla, para que, para que el Facebook sepa que mis alumnos sí se cuidan, mis alumnos sí saben utilizar la mascarilla correctamente, hoy, 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 a ver, un segundo, por favor, que me está fallando el fondo virtual, no me agarras ningún filtro, a ver, todos, Emanuel, tu mascarilla, mi amor, ¿no tienes mascarilla? ¿No tienes mascarilla, Emanuel? A ver, todos, Ashley, ¿tú tienes mascarilla? Ella también está con su mascarilla, muy bien, ahí está muy bien, mis alumnos se cuidan del COVID-19, así nunca se me van a enfermar mis alumnitos si siguen ahí. Nos tomamos una fotito, Carlos, ponte para acá, a ver, uno, dos, y tres. Muy bien, corazones, excelente, nos quitamos la mascarilla porque también es un poco incómoda, por eso no vamos también al colegio, porque imagínense, todo el día estar con la mascarilla, nos cansaríamos, ya, mis amores, un ratito voy a guardar la fotito. ¿No? Ahí está. Es hora de hacer clases. Ya, mis amores. Entonces, a ver, Luciana Gómez, vamos a preguntar a Luciana Gómez. Lucianita Gómez, activa tu audio, vamos a preguntar, a ver, ¿qué tanto ha aprendido hoy día del COVID-19? Luciana, ¿qué debemos utilizar para protegernos del COVID-19? Una sola cosa, ¿qué debemos utilizar? El protector. Te escucho, mi amor, te escucho. Nos debemos proteger, ah, el protector facial, muy, muy bien. El protector facial, muy bien. A ver, Nicolás, algo más que debemos utilizar para protegernos del COVID, mi amor, ¿qué debemos hacer? Ponerse la mascarilla. Ponerse la mascarilla, muy bien. Emanuela, ¿dónde estás gateando, Emanuel? A ver, te quiero ver, Emanuela. Veo tu pie nada más, Emanuela. A ver, ¿qué, Emanuel? ¿Cómo nos protegemos del COVID, Emanuel? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sácate la mascarilla, mi amor, ya sácatela. A ver, protector facial, usando mascarilla. ¿Qué más? ¿Qué más debemos utilizar? ¿Qué más debemos usar? ¡Eco! El alcohol, dijo Ashley. Ah, y hay que esperar el turno. Ya yo te voy a preguntar, ya mi amor. Pero está bien tu respuesta. Hay que usar alcohol, ya mi corazón. A ver, a ver, Dilan, a ver, Dilan. Responde, Dilan. ¿Debemos hacer reuniones familiares y juntarnos todos, abrazarnos y besarnos? ¿Está? ¿Debemos hacer eso? No. No, no debemos hacer eso, porque es ahí donde más nos podemos enfermar, ya. A ver, Lucianita Quispe. Lucianita Quispe, debemos estar saliendo a cada rato, al parque, al mercado, a Plaza B, a metro. ¿Debemos ir a cada rato o solamente de vez en cuando? ¿Qué? De vez en cuando. Solamente me movió su cabecita. Muy bien. No podemos estar saliendo a cada rato. Solamente debemos salir cuando sea necesario. Y a corazones del papá, la mamá a veces salen porque tienen que trabajar. Es normal, pero ellos se cuidan. Pero, mamá, llévame al parque. Llévame al parque que a cada rato quiero jugar. No. Por un ratito y cuando esté vacío podemos ir al parque. Pero a cada rato no. Es muy peligroso. Y a corazones. A ver, Ángelo. ¿Debemos salir a la calle sin mascarilla? ¿Qué dices? No te escucho, Ángelo. O se me bajó el micrón. ¡Mami! Ya, ya te escuché. Muy bien. No debemos salir sin mascarilla. Siempre debemos llevar nuestra mascarilla. ¿De corazoncitos? Ahora vamos a hacer nuestra tarea. Vamos a hacer nuestra tarea. A ver. Esto se acabó. Acá está. ¿Dónde está mi tarea? A ver, vamos a buscar nuestras hojas. Primero lo primero. Ay, también se olvidaron. Nadie me dijo lavarnos las manos. Lavarnos las manos también es súper, súper importante. Cada vez que salgas, lávate las manos, mi corazón. Regresando, lávate las manos. ¿Ya? Porque el virus está en las manos. Y si no nos lavamos las manos, nos podemos contagiar. Vamos a ver. A ver, acá. A ver, amores. Ustedes tienen. Con jabón líquido. Con jabón líquido. Con jabón en barra. Pero lo importante es que nos lavemos las manos. Ustedes tienen esta hoja acá, mis amores. ¿Ya? Vamos a cortar los virus. Los virus y los implementos de aseo que tenemos aquí. A ver, comenzamos a cortar, por favor. Me hubiese gustado que lo pinten. Pero después lo pintan, ¿ya? Cuando terminemos. Eso, eso. Cortar. Cortar. Vamos a cortar cada uno de los virus. ¿Listo? 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 Ya está, corta. Cortamos, cortamos cada uno de los virus que está asunto. La toalla y el jabón también lo cortamos. Por la línea. A ver. Cuando terminen de cortar, mira. ¿Ya? Ay, voy a estornudar. A ver, Ashley, a ver, Ashley, ¿cómo va a estornudar a partir del día? Va a extender el brazo. Y vamos a proteger nuestra nariz, cubrir nuestra nariz y nuestra boca para estornudar. ¿Ya? Entonces, así vamos a estornudar. A ver, la última. Esa era la última. Acá está. Entonces, sigamos mirando la pantalla. O, 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 ya ahí, ya vamos a mirar. Entonces, vamos a delinear ahí. Vamos a delinear ahí donde dice cubrirse al momento de estornudar. También lo vas a delinear con tus colores. Y la segunda es, la tercera, o la cuarta, perdón, no visitando a nadie. Las visitas familiares no se deben realizar. ¿Ya? Eso está mal. Miren, acá hay un montón de gente. De entre todas estas personas, alguien puede estar enfermita. Y esa persona, al hablar, al toser o al estornudar, puede contagiar a las demás. Por eso, debemos evitar visitar a nuestros familiares o amigos. Ya, corazones, esas son las cuatro recomendaciones que les he puesto yo para poder evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Eso va a quedarse como tareita para ustedes. Van a pintar, recordamos, van a pintar con témpera verde el COVID-19. También vamos a delinear cada una de las indicaciones. Usar mascarilla. Mantener la distancia. Cubrirse al momento de estornudar. Y no visitar a nadie. Eso hay que tenerlo siempre presente. Uy, vámonos, Emanuel. Hoy día es sábado. La mis cara no te dejó tarea. Vámonos a visitar a mi tía Panchita. No, mamá, eso está mal. No se debe visitar a nadie. Eso porque podemos enfermar. O de repente la tía Panchita está enferma y nos contagia a nosotros. O vamos hoy día, este, Luciana, vámonos al parque. Yaya, no te pongas mascarilla porque sudas mucho. No, mamá, la mascarilla me protege del COVID. Entonces, corazones, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? No se... No, 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 no Gracias.